Sonrisa, sonrisa, sonrisa. En estas fechas especiales cumplimos con nuestra misión constitucional, velando por la seguridad y defensa de todos los colombianos. Juntos construimos patria en defensa de la vida. ¡Feliz Navidad y fóspero año nuevo! ¡Cuidamos de tu familia como si fuera la nuestra! En estas fechas especiales comparte y disfruta en familia. ¿Listos? ¡Eeeeh! ¿Andrés? ¿Y dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? ¡No, Andrés! Hay momentos inolvidables. Tú haces la diferencia. El cambio empieza en la familia. Potencia la vida. Apaga la pólvora. El cambio es sin pólvora. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Empérese del Cambio. El gobierno del cambio avanza en la búsqueda de la justicia social en el país y el deporte es una herramienta fundamental en este propósito. Por eso surgió el Pacto por el Deporte, el camino por el que toda la familia deportiva nacional tiene un objetivo común, brindar oportunidades de vida a los niños, niñas y adolescentes de las regiones más apartadas y afianzar los programas con los cuales Colombia triunfa en las competencias deportivas internacionales. ¿Cuáles son los cambios y los objetivos para este 2023? Bienvenidos a Empérese del Cambio. El Pacto por el Deporte es hacer una planeación de dónde vamos a llegar a los lugares más apartados de Colombia, esa Colombia profunda, esa Colombia donde los niños y niñas no han tenido oportunidad de hacer deporte porque aquí se centraron en el alto rendimiento y eso lo tenemos prácticamente financiado. Pero lo que hay que darle a los niños y niñas de esa Colombia profunda, la estamos construyendo y lo estamos trabajando. Y ha pasado porque, por ejemplo, a los niños y a las niñas de Colombia, los que están allá en esa parte lejana, no se les ha dado la oferta deportiva y es muy baja la oferta. Y son niños que al final van a terminar en la guerra o van a terminar en el narcotráfico porque no tienen otra oportunidad y eso es lo que quiere el señor Gustavo Petro, nuestro presidente, de que lleguemos con la oferta del ministerio a esos lugares. El haber ido al Chocó, el haber ido a Vallazolano y a todos estos lugares donde uno ve las condiciones deportivas de los niños pero sin oportunidad de que el deporte les llegue. Entonces, es triste. Estamos trabajando con los cestes solidarios, el cual con la Junta de Acción Comunal estamos llevando la oferta del deporte, arreglando canchitas y todo eso. Tenemos en 11 departamentos 20 juntas de acción comunal que estamos llevando la oferta deportiva en torno a mejorar escenarios deportivos. En este momento nos encontramos en Bogotá donde más de 400 niños y niñas se reúnen para que veedores de Santa Fe, millonarios de diferentes equipos profesionales de Bogotá puedan verlos y tener la oportunidad de escoger el deporte como un proyecto de vida. Eso nos da la posibilidad de que muchos de estos niños y niñas vean en el deporte no solamente un espacio de recreación, sino también un estilo de vida. Vine con mi equipo a participar en este torneo de Estrellas del Barrio a disfrutar y aprender mucho más sobre el fútbol once, a ver diferentes talentos y que los cazatalentos se interesen en nuestros talentos. Mi sueño es jugar fútbol profesional pero primeramente quiero estar en Liga Bogotá y siento que eso es una gran oportunidad. Sin duda, el talento está en el barrio, de ahí nace todo. Yo creo que parte de ahí todo, ¿me entiendes? Y muchas veces las niñas que por ahí no tienen la capacidad de una academia, como lo dije antes, en la escuela, en el barrio, el picadito, tienen una picardía, una viveza para jugar que en el fútbol mira que es todo. Vengo el día de hoy a este torneo a explotar mi talento, a demostrar lo que tengo para dar. Dios gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí con mis compañeros, demostrar lo que tenemos para dar. No tengo el recurso común para escribir en una escuela profesional. Acá puedo explotar mi talento, el equipo que se fija en mí. Eran espacios, que es lo más importante para niñas y niños, y en este momento es el fútbol femenino que tiene tanto auge que no tiene de pronto la posibilidad de acceder a clubes de pronto importantes por distancia, por recorridos, pero gracias a esta buena voluntad que ustedes han tenido, buena idea, se hace la posibilidad, se tiene la posibilidad de acercarnos más hacia las niñas y niños que están esperando la oportunidad de pertenecer a un equipo profesional. Nosotros vamos a hacer un acuerdo solidario entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el del Deporte para transversalizar y a su vez ampliar el horario educativo para dar las ofertas, que es lo que está pidiendo el señor presidente, que volvamos a las escuelas, que volvamos a no hacer esos grandes escenarios, pero hacer unos escenarios medianos que puedan servir y que nos alcancen los recursos que tenemos, que sean prácticos y no terminen como elefantes grises porque a veces pasa eso y lo que estamos buscando es volver a los colegios y poder arreglar una infraestructura allí. Hemos trabajado muy duro, hemos estado en los diálogos regionales recogiendo la preocupación del deporte. A su vez también estamos haciendo diálogos por el deporte para poder tener esa oferta y poder llegar a lo más lejano de nuestro país y darle a los niños esa oportunidad de poder estudiar, entrenar y bueno, tratarlo lo mejor posible porque estamos en el gobierno del cambio, estamos en la paz total, el pacto por el deporte y nos toca trabajar muy duro para que todo nos salga muy bien. Este gobierno está siendo incluyente, es un gobierno que cree que el deporte puede ser una de las herramientas como transformación social para nuestro país y para todos nuestros niños y jóvenes de todo el territorio nacional. Y que gracias a Dios este gobierno tiene la intención, esperamos que no se quede solo en intención, sino que se logren unos cambios significativos que se requieren para que nuestra comunidad, para que nuestra sociedad tenga unos mejores procesos relacionados con la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte. Con la finalidad de establecer esta mesa de trabajo y de diálogos por el deporte, los cuales nos parecen que son el principio y la base de poder arrancar una nueva página en el deporte de Colombia. Agradecer al Ministerio de Deporte por brindarnos estas mesas de diálogos para traer todas nuestras propuestas, todos nuestros ideales, nuestros proyectos y para plasmarlos en ese documento para que en el plan de desarrollo nos tengan en cuenta en todos sus proyectos. La absoluta confianza en este gobierno del cambio acá en el Pacífico creemos que es la oportunidad que tenemos para avanzar de manera justa, equitativa en busca del progreso. La verdad que estoy muy contento con esta gran oportunidad que nos está dando el Ministerio del Deporte para construir colectivamente un plan de desarrollo sobre el deporte. Elementos esenciales para garantizar una mejor sociedad y un mejor desempeño de nuestro país a nivel deportivo. Es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros en el Ministerio. Que se ponga la 10 por nosotros es demasiado hermoso. Queremos convertir a estos niños a educarlos integralmente a través de la masificación de la popularización en las instituciones educativas para transformar y convertir un ser humano pacífico en paz. Para los deportistas en pro de los deportistas y en pro de que los escenarios deportivos se mantengan llenos de deportistas. No tenemos oferta deportiva y que los niños necesitan tener escenarios deportivos, que los niños necesitan tener entrenadores y en eso estamos. Vamos a capacitar a los líderes sociales que estén allá en esa Colombia profunda para que sirvan como entrenadores y no es llevarle oferta de afuera a los niños, sino que el mismo entorno es capacitar a los entrenadores. Del espacio de hoy para los aportes en el Plan Nacional de Desarrollo estuvimos abordando como eje principal la soberanía de los cuerpos, estuvimos hablando sobre la educación como un eje principal para la despatriarcalización de la educación y en ese sentido también de la sociedad en donde no solamente tienen que ser partícipes los padres de familia de los estudiantes sino toda la comunidad tanto administrativos, la sociedad en general para que podamos superar esas barreras que nos tienen hoy pues violentando tanto a las mujeres y a las diversidades sexuales. Eso fue un poco de lo que se habló y esperamos que nuestros aportes sean tomados en el Plan Nacional de Desarrollo y que los sentires de todas las mujeres víctimas de violencia y las mujeres en proceso de reincorporación también puedan ser parte de este gobierno. Por eso es importante hacer presencia en este Plan Nacional de Desarrollo que se está elaborando por todo el país. En este caso hoy estuvo la ministra del Deporte la doctora María Isabel Urrutia digamos y para nosotros es maravilloso que una mujer afrocolombiana se encuentre en las esferas del Estado participando y también pues eso nos da mucha confianza para la inclusión en el país. Es lo que estamos hablando el acceso a la educación superior estamos hablando del respeto también a nuestros usos y costumbres a la libre creencia estamos hablando de la sabiduría que tenemos como pueblos indígenas en torno a la salud por ejemplo ahí está el decreto 1953 que habla del sistema educativo indígena propio que habla del sistema de salud intercultural propio que habla sobre cómo tenemos unos sistemas propios fortalecerlos y también seguir trabajando para una paz duradera por una armonía en los territorios. pues a mi papá no le gustaba mucho porque de todas formas los hombres son machistas pero mi mamá me colaboró mucho y siempre me apoyó y tuve varios ciclos olímpicos fui a los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88 gané casi todos los eventos que participé y bueno ya después en el 89 me pasé al levantamiento de pesas y hacía los dos deportes y me fue bien y los dos 1989 y pienso que me quedé en el levantamiento de pesas porque quedé segunda en el campeonato que estuve en el campeonato mundial entonces queda uno como con las ganas de ser campeón y gané 24 medallas en campeonatos del mundo más la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de de Cisne 2000 y bueno de eso ya hace 22 años ¿qué pasa? bastante la primera medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos porque habíamos tenido medallas de plata medallas de bronce pero esta fue la primera de oro no, no me gustaba o sea yo hacía atletismo y con mi entrenador de atletismo cambiaba los ejercicios por otros ejercicios que no fueran pesas pero ahí le fui cogiendo el amor a las pesas por los resultados ¿no? esa pasión por entrenar y seguir ganando y buscar ganar más medallas ¿no? por eso tenemos el gobierno del cambio y por eso estamos trabajando y por eso estamos buscando la paz total a través del deporte y es llevar la oferta deportiva es ampliar el horario educativo para que ellos puedan practicar el deporte que quieran y es darles esa oportunidad así como me la dieron a mí ese es mi trabajo y lo que quiero hacer y más si me que el señor presidente me ha encomendado hacer esa tarea y tengo que hacerla muy bien hecha o sea me puede servir de mucho porque por ejemplo yo trabajé en el programa 40x40 que es uno de los proyectos más exitosos del señor alcalde Gustavo Petro y recorrimos todo Bogotá en el sistema educativo y de eso tuvimos la oportunidad en tres años consecutivos Bogotá fuera campeón nacional de Superate entonces tenemos la experiencia del trabajo que da resultado y es lo que estamos implementando a nivel nacional para nuestros jóvenes tuvimos la experiencia con Bogotá que algunos niños que salieron del programa estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y fueron medallistas en esos Juegos entonces imagínense poder trabajar todo el país y darle la opción y ir a los barrios marginales de las capitales porque también nuestros jóvenes en las capitales sufren por no tener cómo entrenar y lo que le pasó a uno que había que caminar desde Mariano Ramos hasta el Estadio Pascual Guerrero y eso es lo que no queremos con nuestros niños que lleguemos con la oferta ahí y y darle esa oportunidad a un joven en cuestión de que pueda practicar el deporte que quiera y eso le puede cambiar la vida así como me la cambió a mí yo tenía un equipo muy bueno aquí en Bogotá esta medalla de bronce para mí representa mucho sacrificio sudor lágrimas y la verdad para mí esta medalla vale más que un oro bueno agradeció con Dios primeramente agradeció con el ministerio que hicieron posible este evento y más que todo la federación deportiva que hizo toda la gestión para que el evento fuera posible en Colombia y toda la gestión que hizo el IRE bueno y segundo agradeció con mi familia y juntaban a las personas que me apoyaron y agradeció también con el entrenador nacional Luzcalo Arrieta y la entrenadora Alicia Milena Romero Bogotá y hoy la ministra María Salud Urrutia que apoyaron desde el principio y vieron mi potencial y bueno y también agradecido desde que vieron también que tuve momentos no tan buenos y siempre siguieron apoyándome y siguieron queriendo mi proceso y bueno hizo yo el resultado y espero seguir trabajando para lograr mucho más con la profesora que siempre me ayudó siempre me apoyaba cuando iba a los campeonatos y siempre ella siempre me era como era mi entrenadora siempre me daba consejo para poder hacer buenos movimientos las cosas bien y nada y gracias a ella y a la persona que me ayudaron en el pasado también por eso estoy aquí yo la sigo viendo pues como una ministra ahora porque pues ya pero para mí sigue siendo la profesora porque ella siempre me ayudó y me enseñó muchas cosas Hicimos de ellos una oportunidad de vida ¿cierto? como levantadores de pesas hicimos un equipo muy fuerte el cual Bogotá en varias oportunidades llegamos a ser campeones nacionales por equipos Brian fue a los Juegos Olímpicos por poquito no ganó medalla pero esperamos que en estos próximos Juegos Olímpicos pueda tenerlos Steven es campeón olímpico de la juventud y así sucesivamente Jenny campeona mundial un equipo bastante fuerte logramos construir vamos a arrancar con psicólogos con todo un grupo interdisciplinario para que los niños puedan tener esa fortaleza mental y lo grande para llegar a estar en el podio de su departamento porque lo que queremos hacer es dar toda la oferta en todo el país a través de la Junta de Acción Comunal a través de los institutos departamentales y municipales de deporte y las secretarías es trabajar todos en llave para buscar que los muchachos no se nos pierdan si usted no llega a ser gran deportista empieza a tener una educación y un respeto por las cosas eso es la construcción del deporte el deporte aleja de los vicios primero que todo y empieza a tener una disciplina de vida y a veces alejado de la rumba a veces alejado del trago eso es lo bueno de un gran deportista de principios de valores y ahí en esa oportunidad por ejemplo nosotros como ministerio tenemos unos premios para los muchachos todo eso el cual les cambia la vida aquí mínimo un deportista bueno no deja de no ganarse entre 5 y 7 millones de pesos al mes no como una profesión hoy es una profesión y segundo lo que queremos hacer y que tuvimos la experiencia aquí en Bogotá sencillamente cambió muchas vidas de muchos jóvenes y tenemos que hacerlo muy fuerte para seguir cambiando vidas y dando oportunidad por primera vez en la historia del deporte colombiano tenemos un presupuesto el más alto de la historia logramos que que el ministro de Hacienda entendiera que el programa que quiere hacer el cambio el programa que quiere hacer nuestro presidente de dar esa oferta deportiva hoy tenemos el presupuesto más alto y lo vamos a trabajar hemos estado trabajando la cooperación internacional con China con España tenemos con el Reino Unido entonces con Estados Unidos tenemos varios varios convenios interadministrativos con ellos para poder dar esa oferta que se necesita y bueno es trabajar duro por todos esos niños y estamos haciéndolo sí señor es que esta tiene que ser la otra medalla la medalla de la oportunidad la medalla del cambio la medalla de la paz total para Colombia de la paz de la paz de la paz En Colombia se encienden muchas cosas en Navidad. El compartir con familia y amigos, el calor de hogar, cantamos y bailamos juntos, nos abrazamos más que nunca, sonreímos como en ninguna otra época del año, y nos regalamos amor en forma de muchas cosas. Cuida que en esta época encendamos todo eso menos la pólvora. Potencia la vida, apaga la pólvora. Potencia la vida, apaga la pólvora. Oiga, don César, acá deberían construir mejores vías, y así podríamos sacar la papita y no subir tanto para venderla. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha.